Antes de decir hola, por favor perdóname, perdóname mucho por no traer el video cuando debía Pero es que weón, se me juntaron mil mierdas juntas weón Y además, estamos consiguiendo las últimas cartas para el mazo Así que buenas comunidades de YouTube, aquí Darks en la cámara traen los segundo Deck Profile Hoy estamos con el Deck Profile, segundo lugar de las votaciones Que es el Deck Profile del Deck Sub Terror Este mazo ganó el segundo lugar en lo que es la aplicación de ánimo En la comunidad de Yu-Gi-Oh Español Porque bueno, el primer lugar era Visactor y ganó las dos plataformas Así que tuve que dejar el segundo lugar de la votación de la aplicación Así que sin más, esperamos los chicos, pasemos a la mesa a ver este Deck Profile Muy bien chicos, ahora con el Deck en la mesa Vamos a pasar a lo que es este Deck Profile de este Deck Sub Terror Porque es un Deck comparado al Novelite Así que le he intentado subir todo el precio posible Ya chicos, vamos a partir con el primer monstruo Primero los monstruos Nemesis del mazo Los que mantienen los que son los Normal Summon y cosas así Fomos Triple Nemesis Archer Es un monstruo increíble Tienen que pensar para empezar chicos Que si es una carta Secret Sub Terror Es una carta que es fijo, tiene que ir a 3 ¿Y por qué? Porque esta carta cuando es destruida puede invocar cualquier Sub Terror Posición Defensa boca abajo desde tu mazo Entonces te achica el mazo de partida Y te trae lo que son los monstruos grandes del Deck Que en realidad en tu mano son un 0 a la izquierda Porque no puedes hacer mucho con ellos Y otro efecto es que hace Eren El de los Light Swords Cuando tiene un Sub Terror Acompañándolo en el campo Más que nada Eso es un monstruo increíble Tienes que jugarlo a 3 Además que combina muy bien con los niveles del mazo Con los que estamos combinando También jugamos lo que es Triple Nemesis Warrior Este monstruo es increíble también Igual que la arquera, increíble Menos mal que lo sacaron super Porque es demasiado bueno Por el hecho que cuando cae O sea, durante cualquier turno Puedes mandar un Sub Terror Como coste de tu mazo al cementerio Después si ya puedes hacerlo Tienes que tributar esta carta Y otro monstruo en tu campo Para invocar al monstruo que invocaste Y el otro efecto es que Cuando se voltea un monstruo Sub Terror A la boca arriba Esta carta se invoca desde el cementerio Entonces cuando haces Flip Y encadenas este efecto Y proteges al efecto del Sub Terror De cualquier cosa Porque tienen que tirarle a este monstruo Esos son los Nemesis Vamos a partir ahora con los Bacomuts Vamos con los más defensivos primeros Dos Stake of Kraken Y dos Umastrix Umastrix es increíble Es el mejor A mi parecer es el mejor Porque te remueve monstruos Los quita del camino Y Stake of Kraken Es el segundo mejor de los Bacomuts Porque el simple hecho De que este te limpia la sed Es un Tifon Y defienden demasiado 2007 y 2006 Son defensas muy Pero muy altas La verdad Y no solo destruye Hechizo y trampas también Destruye monstruos seteados Entonces si los combinan Por ejemplo con la La Tortuga de Magma Básicamente Puedes destruir cualquier cosa Estos dos monstruos combinados En un instante perfecto Pueden hacer Bastante Bastante molestos Y juegos dos Porque la verdad Tampoco quieres robarlos Tú quieres setearlos Ya en el campo ¿Ya? Vamos con los Los que tienen alto ataque Jugamos dos Estalacmos Y un Ultra Ultramafus O bueno La Tortuga de Magma Como yo le digo Son bastante buenos Porque te permiten jugar Por ejemplo A la Taroti La Princesa Taroti Sin mandar más cartas Uno por uno Y Esto nos permite robar Descartando cartas subterror Y este cuando hace flip Hace Bukov Eclipse Sí Obviamente el contraefecto De que el oponente roba Es bastante bastante bueno Pero como es tanto nivel No me gusta jugar más de uno Y juego más Juego dos de estos Solo porque me permite robar ¿Ya? Ese es el simple hecho De que existe este Pero normalmente Tú quieres a ese Invocar a este Seteando este Para tener un Un campo bastante Bastante controlero Es más Cuando llegue el monstruo Les voy a explicar por qué También Para Acelerar mucha jugada Jugamos lo que es El motor Speed Droid Triple Trato Y un Tag Don't Burn La verdad No me arrepiento Siempre cuando robas el Speed Droid Robas e invocas siempre Al invoker Y ahí tienes Una cantidad de jugadas Tremenda O incluso puedes hacer Un Totten Beer O un Break Sword Cuando vas segundo Y tienes arquera Para reventar arquera Etcétera Este motor es demasiado bueno Y no Ya se puede trabar el Tag Don't Burn Es lo único Es lo único que puede pasar Que saques el Tag Don't Burn Y no hagas nada ¿Ya? El último monstruo de 4 Que jugamos Es el Espíritu de los Vientos De Otoño Y también jugamos W Prediction Princess Tarotty Espíritu de Otoño Simplemente es invocar Normal y buscar un Monster Flip Nada más Igual tiene un bastante buen ataque O sea Son 1800 Entonces también te puede buscar Rápidamente A lo que es A este O a este Porque si la robas Junto a Preparación de Ritos O a las cartas Para invocarla Ya tienes para invocar A la Tarotty ¿Ya? Más que eso Y el MN4 Combina perfecto Con el nivel del Nemesis Que siempre cae Al campo del Cementerio Y la Tarotty Tiene tres efectos Uno cuando cae Que al final del turno Invoca a su monstruo flip Boca abajo Idealmente a este malote O también Es bueno ser a este Cualquier monstruo flip ¿Ya? Cualquier monstruo flip Lo setea Y el otro Tiene dos efectos Puede voltear un monstruo Boca arriba Boca abajo Boca abajo Boca arriba Durante el turno Cualquier jugador Y cualquier carta en juego Entonces ¿Por qué digo esto? Porque cuando está este maleante Boca abajo En el turno oponente Ya menos que haces jugar Y cuando va a ser algo peligroso Le haces flip summon Volteas todos sus monstruos Entonces El oponente Le paras Todas las jugadas Todas las cochinas jugadas Ya si fuera un mazo de fusión O algo así Ya creo Ya No le sirve mucho Pero le detienes los exit Por ejemplo Imagínate Te hacen spear Los dos spearos y un B Pum Listo Y ahí tiene que haber Robado Lo que es un PK Y el PK Que es un bot El Salen Boots Ya Es bastante Bastante bueno ese combo Y siempre Siempre hay que intentar Tirarlo Ya Vamos con los hechizos Del mazo Jugamos triple Hayden City Y lo que es una terraformación Hayden City Tiene tres efectos Ya de por si Empezamos con algo cochino El primero es buscar Cualquier carta Monstruo Subterror Desde el mazo Puedes buscar Cualquiera Ya El segundo efecto El segundo efecto Es que puedes voltear Un monstruo de boca abajo A boca arriba Que sea Subterror Y el otro efecto Es que si te atacan Puedes voltear Un monstruo de boca abajo Subterror A boca arriba Y parar el ataque Ya Eso es demasiado 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 bueno Porque puedes parar Un ataque Bastante seguro Puedes cambiar efectos Por ejemplo Con Uma Strix Tenerlo boca abajo Voltearlo por el campo Remover una Por su efecto Regresarlo A boca abajo Y luego voltearlo Por tu cambio normal Y remover otra Y es que What What the fuck Y una terraformación No juego tres No juego dos ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando testeaba el mazo Como esta carta secreta Sale siempre Siempre sale Entonces jugar Más terraforming Simplemente le decían Más comida para Twin Twister La verdad es que No quieres eso ¿Ya? Juego triple Prepreparación de ritos Y también juego Doble Prediction Ritual Juego dos Prediction Ritual Por el simple hecho De que juego Dos Princess Tarot Más que nada Juego triple Prepreparación de ritos Porque tu quieres El combo del turno Tu quieres Hacer ese mazo Suculento Que te da Esta cochina carta Trayendo a estos dos Maleantes Más que nada eso Y se juegan tres No porque puedas Actuar los tres Sino porque quieres Tenerla en mano uno Y activarla desde la mano uno ¿Ya? Vamos a doble Teen Twisted La verdad Teen Twisted es una carta Que tiene que ir Tiene que estar Y tenemos muchas cartas Que nos pueden servir Los mismos Una La terraforma impegada Que se nos puede llegar a pasar La tercera preparación Los baja mucho en la mano Que tal vez ya no puedes invocarlo Tienes bastante Tiene que estar Tiene que estar Porque te protege Demasiado del bargrove Que te mata Básicamente el bargrove Te puede llegar a matar solo Un Rage X Un Buko Moon Y lo que es una Insta Fusion Rage X es una carta Que tiene que estar Porque pega Esto te pega tanto Que quieres ganar rápido También ¿Ya? Puedes controlar Sí, pero también quieres ganar De una forma rápida Para que no te maten ¿Ya? La Insta Fusion Porque podemos revivir Muchas jugadas Podemos hacer muchas jugadas Gracias a Nemesis Puedes hacer muchas jugadas Gracias a la arquera Hay monstruos para revivir Y la verdad Es una carta que la verdad Me gusta mucho en el mazo La verdad Además que también sirve como El Elder que cae Y al tirando Si luego Haces normal él Puedes caer un Bajo mucho usando como coste El mismo Noden Y el que revivió Y Buk of Moon Es una carta que funciona De forma ofensiva O defensiva Porque ya si te atacan Oh Buk of Moon Ya para otro ataque Si es que no tengo el campo O por ejemplo Mi monstruo Es el único Le tiro Buk Lo seteo Y luego si tengo un Bajamut En la mano Cae al campo Y lo seteo de nuevo Por su efecto Entonces podemos usar De varias formas Lo que es el Buk of Moon Es una carta bastante útil ¿Ya? Pasamos a las trampas Subiéndole un poco el calibre Jugamos solamente Una trampa subterror Es demasiado demasiado buena Sí Pero El hecho de que no sea continua Me genera Genera Choque Controversia Por ejemplo Es que su efecto Es que cuando la activamos Removemos una carta subterror De nuestro cementerio Y los monstruos Boca abajo Que estén en este momento No pueden ser destruidos ¿Ya? Y no importa si van boca arriba Si esta carta es destruida Por efecto Una carta Busca una carta subterror Por ende Destruirla con el Break Sword No es para nada malo Y en el cementerio Podemos removerla Y hacer que un monstruo Que esté boca arriba Subterror Pasarla boca abajo Simplemente Es una carta demasiado buena Y si quieres jugar Más Te recomiendo jugar un Dante Los Exit de 3 Porque tú quieres llegar A tenerla en el cementerio De forma rápida ¿Ya? Pasando a las últimas trampas Jugamos doble Silent Strike Y doble Dimensional Barrier Chicos El mazo No la necesitaba bastante Pero yo quiero generar Bastante control Dimensional Barrier Es una carta demasiado demasiado buena Sale Vale lo que Es la carta Y Strike Es una carta que La tengo Y obviamente También la voy a usar Tengo una barrera también Así que voy a ir prestada También la segunda Pero chicos Tampoco se triggeren Pueden sacar Estas dos ¿Ya? Poner una Vanity Y una Solen Y aquí poner el Por ejemplo La tercera Princess Y el tercer Prediction Ritual Para jugar a más combo ¿Ya? Yo quería poner igual Un poco de defensa Al mazo Porque Lo necesita igual De repente ¿Ya? Pero Es totalmente cambiable Eso sí Estas cartas Para que no piensen Que yo lo estoy haciendo No les doy opciones Baratas ¿Ya? Pasando con el Extra Jugamos lo que es Un Master Xaver Invoker Un Breaker Digo Un Breaksword Un Tottenbeard Y un Soul of Silver Mountain Estos son los exiles De rangos 3 Estos son los esenciales Al menos para mí ¿Por qué? Porque si se dan cuenta El Speedroid Terratop Básicamente Gracias al ataque Te puede dar Lo que es El Invoker Te puede dar el Breaker Y te puede dar el Tottenbeard Y el Soul Silver Es extremadamente bueno No les voy a mentir Es extremadamente bueno Sobre todo cuando lo haces Con la arquera Porque cuando mata un monstruo Por batalla Invoca un monstruo Tierra del Cementerio En defensa Puede ser AS Puede ser cualquiera Puede ser simple Corta Puede ser Literalmente Cualquier tierra En defensa Y después por sus propios efectos Se van a ir seteados ¿Ya? Y ahí van a poder hacer Los efectos ¿Ya? El Invoker Siempre tiene juego El Breaker También son los que Normalmente más tiras El Tottenbeard Cuando tú partes Demasiado bien Y quieres dejar un campo mejor Y el Soul Silver Cuando ya tienes Las dos arqueras Esos son todos los de 3 En los de 4 jugamos un Direwolf Jugamos un Castle Jugamos un Dealer Para controlar Y jugamos un Roach Porque esta carta Es súper buena contra ABC Por el hecho de que Si tú la dejas en turno 1 Y el ABC Tiene que O tener el Twin Twisted Y un Castle Para sacárselo Pero si parten Con el combo básico Del Tsukuyomi No se lo pueden sacar Porque pega 1009 Y cuando cae el dragón Como es inherente Se lo revientas ¿Ya? Más que nada eso Hay un mazo péndulo Que baje monstruos grandes También Para los daños explosivos Tenemos el combo De Delighting Y juego este Simplemente El que tengo el espacio Si no No importa no jugarlo Juego un Excalibur Por el hecho de los Nemesis Los Nemesis No saben cuántas veces Siempre están cayendo al campo He spameado tantas veces El Nemesis en campo Que la verdad He hecho Utopía Y con la O sea He hecho Excalibur Y con el InstaFusion Hice un Utopía después ¿Ya? Eso Jugué de Emerald Porque es súper necesario Para reciclar cartas Los Baja muchas veces El mismo De Attack of the Unborn Para poder seguir Combiando con los Speed Droid O algún otro Que otro Exit Para poder seguir jugando ¿Ya? Un Super Quantum Talmets Ouroboros Porque es súper bueno Cuando tú partes Tan tan mal De partir Nemesis E InstaFusion Porque simplemente Obviamente en la mano Tal vez tengas un Baja Moon Bajas a él Haces su efecto Tiras a la arquera La arquera la tiras en defensa ¿Ya? Este es el cementerio Tiras la InstaFusion Bajas Noden Y haces a la Ouroboros Efecto a la Ouroboros Le saco plazo de un material Lo pones boca abajo Y luego cae el Baja Moon De tu mano Y lo pones en defensa También Es un combo Para partir igual Decente turno 1 Y te da igual Bastante, bastante juego Y obviamente El Elder reglamentario Para la sopita instantánea ¿Ya? Muy bien chicos Hasta aquí el video Recuerden comentar Suscribirse Y denle like al video Que nos costó un huevo Conseguir todas las cartas Y en realidad En todo foil Y que se viera bien, bien Karosi Porque bueno El más a mi amigo Y quiere que esté Bastante, bastante foil Pero bueno Hasta aquí el video Tienen que seguirme En todas mis redes sociales Twitter, Facebook Instagram si quieren En todo también Entran a la aplicación De Yu-Gi-Oh La aplicación Animo Y entran a la comunidad De Yu-Gi-Oh En español Hay bastante chat También está mi compadre Androx ahí Eso chicos Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!